Cuando un avión es tan chiquito se siente demasiado la turbulencia Y yo, Dios mío, la cartilla de emergencia debería tener es el Salmo 91 Que vamos a un estripticiadero y vemos una puta que uno dice Y uno esto cobra 450 mil post por 20 minutos Y uno se le arre y me dice que venga ¿Usted por qué hace esto? Estábamos hablando de desastres naturales acá Un ingeniero para botar los escombros Pero yo me imaginé una reunión de ingenieros ese man Que más bien o no en un cóctel No, terminando ese puente, qué chicharrón hermano Si vos qué, no, un montón de escombros Uno piensa mucho en el que dirán, no Por ejemplo, ¿les ha pasado alguna vez que entran a un baño público? Está solo, pero lo dejaron ensolvado pues Y uno está ahí lavándose las manos y llega alguien más Yo no le quiero explicar quién uno fue Yo no le quiero Gracias por ver el video.